La Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, Teodora Ramírez Vega, anunció un programa de apoyo destinado a empresas afectadas por la tormenta tropical Otis, en estrecha colaboración con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, para implementar medidas de respaldo a los afectados en Acapulco y Coyuca. La Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, Teodora Ramírez Vega, ha aprobado el pasado 29 de diciembre, asigna recursos significativos al programa de apoyo para empresas siniestradas por Otis, que permitirá al Gobierno Estatal otorgar apoyos económicos a negocios que perdieron bienes, insumos y equipo, específicamente en Acapulco y Coyuca. La Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, Teodora Ramírez Vega, se atenderá a micronegocios del sector industrial, comercio o servicios, principalmente aquellos que tienen menos de 10 empleados. Con imágenes de Jairo Méndez, informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro.